NATELE 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 es el multivitamínico prenatal número uno en Centroamérica y el Caribe. Formulado científicamente y contando con la recomendación de profesionales de la salud en toda la región, NATELE es el multivitamínico prenatal que apoya una adecuada nutrición en la mamá para el desarrollo de un bebé saludable. NATELE es para las mujeres que están buscando quedar embarazadas, están embarazadas o en periodo de lactancia. Las primeras seis a ocho semanas después de la concepción son críticas para el desarrollo del bebé, ya que es cuando se forman varios órganos vitales. Construir los niveles adecuados de nutrientes que el cuerpo necesita para apoyar a la mamá y al bebé en crecimiento toma tiempo y al obtener los nutrientes suficientes que necesitan la mamá y el bebé solamente de la dieta puede ser difícil. Tomar NATELE por lo menos un mes antes de iniciar buscar quedar embarazada ayuda a construir los nutrientes esenciales para apoyar el desarrollo de un bebé saludable desde la concepción. Gracias a su contenido de ácido fólico, NATELE ayuda a prevenir defectos en el tubo neural como espina bífida. Además, NATELE contiene 13 vitaminas y minerales que son importantes para cubrir las necesidades nutricionales adicionales de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. NATELE está contigo en cada etapa de la mejor experiencia de tu vida. NATELE, líder en apoyar el desarrollo de un bebé saludable. Buenas noches, la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala les da la bienvenida una vez más a su programa de educación médica continua a través de nuestras redes Facebook Live. Gracias al apoyo de Bayer, la actividad del día de hoy con el tema impacto de los micronutrientes en la disminución de los trastornos del neurodesarrollo. La doctora Astrid Díaz, en representación de la compañía Bayer, tendrá unas palabras hacia nosotros. Buenas noches, doctora Liselda Quijada, doctor primera de la Junta Directiva de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala. Doctor Zad Larcher, nuestro conferencista invitado, y a nuestros estimados doctores que nos acompañan por Facebook Live. Es para nosotros como Bayer Consumo, Centroamérica y el Caribe, un honor que la asociación nos haya permitido apoyar la educación médica continua del Gremio de la Ginecología y Obstetricia, y a pesar de la situación que estamos viviendo, utilizar la tecnología para seguir apoyando este tipo de actividades que sin lugar a dudas son de suma importancia para la educación médica continua del Gremio Médico en nuestro país. A través de ponentes de alto nivel, como el que nos acompaña el día de hoy, el doctor Zad Larcher, desde Argentina, a pesar del cambio de horario. Y como Bayer, no nos queda más que decir muchas gracias por darnos la oportunidad de apoyar. Le damos la bienvenida entonces a nuestro conferencista el día de hoy, que nos va a disertar el tema desde la República de Argentina, el doctor José Zad Larcher. Él es médico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en ginecología y obstetricia, y además tiene una especialidad en medicina reproductiva. Actualmente se desempeña como jefe de servicio de ginecología y obstetricia en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, Argentina, y también es profesor titular de la Cátedra de Ginecología del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, Argentina. Entre otras áreas de interés e investigación durante los últimos seis años, el doctor José Zad Larcher viene trabajando sobre la influencia de los micronutrientes sobre el desarrollo fetal y durante la infancia, y especialmente sobre el neurodesarrollo. Dejamos con ustedes al doctor José Zad Larcher. Bienvenido, doctor. Agradecer a la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala, a la doctora Griselda Quijada, y al apoyo de Bayer para la difusión de esta información entre colegas y amigos de esta Asociación de Guatemala. Así que, si les parece, vamos a pasar a la presentación. El título es Impacto de los micronutrientes en la disminución de los trastornos de neurodesarrollo. Y cuando decimos y nos planteamos si estamos ante un nuevo paradigma, creo que no nos equivocamos, y es lo que vamos a tratar de desarrollar a través de la noche. Mucho se ha dicho sobre los primeros mil días y la importancia de los primeros mil días y la influencia del ambiente y de la epigenética para el desarrollo del individuo a lo largo de toda su vida. Pero la gran pregunta es, ¿qué hacemos efectivamente en esos primeros mil días? Y sobre todo, en la etapa en que ginecólogos, obstetras, y en general los profesionales que asistimos a las pacientes que buscan un embarazo o que ya están embarazadas, ¿qué hacemos realmente en esa etapa? Y si estamos aprovechando realmente todas las oportunidades que tenemos en las múltiples consultas que los pacientes hacen antes de la concepción y que muchas veces omitimos. Es así que en la charla vamos a tratar de repasar un poco algo que conocemos bien, que es el impacto del ácido fólico, ¿cuáles son las recomendaciones de la OMS que muchos ignoran al día de hoy? Y en general, ¿cuál es el impacto que puede tener la suplementación multivitamínico-mineral? En varios aspectos, pero especialmente en el neurodesarrollo y en la prevalencia de condición de espectro autista y su recurrencia. Hacia el final podemos mencionar algunos de los aspectos del impacto de los micro-utentes sobre fertilidad, que es un tema no menor, sobre todo con alta prevalencia de infertilidad en los países occidentales actuales. Estos son conceptos que todos tenemos, pero que yo traigo a colación para que recordemos algunos conceptos y que veamos que tienen correlación con otros micro-nutrientes. Nosotros sabemos ya desde hace años que hay amplios beneficios en la suplementación preconcepcional y concepcional del ácido fólico y que es una intervención esencial para la prevención del efecto del tubo neural. Esto ya no lo discute nadie en ningún lado del mundo. Y sabemos también, por los múltiples estudios publicados en la biografía, que aún en países del primer mundo las dietas son insuficientes en este micro-nutriente. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 75% de las mujeres no embarazadas en edad fértil no consumen diariamente la dosis diaria necesaria de ácido fólico para prevenir el efecto del tubo neural. Y en Francia, la mitad de las mujeres tienen deficiencias de folatos. Este es un dato muy importante porque para quienes se dedican a estudiar la suplementación y el impacto y la disponibilidad de micronutrientes, sabemos que muchos otros micronutrientes se comportan de manera similar al folato y el ácido fólico y son insuficientes en la población, aún en poblaciones de primer mundo. Y fíjense, un dato que muchos conocemos, pero que vale la pena recordar, ¿cuál es la prevalencia del efecto del tubo neural? Alrededor de uno en mil nacimientos, con una prevalencia variable que puede ir del 0,5 a 2 por mil, pero fíjense que es una prevalencia en general que ronda uno en mil y que la vamos a comparar con la prevalencia de otras condiciones sobre las que podemos también actuar. Es así que son muchas las asociaciones científicas y médicas mundiales que recomiendan consumir al menos 400 microgramos de ácido fólico diario y en las pacientes con historia, antecedentes o aumento de riesgo del efecto del tubo neural, al menos 4 miligramos de aerodación fólico. Pero vamos a ver que muchas de estas recomendaciones han quedado cuanto menos obsoletas ante el cúmulo de evidencia científica que tenemos a partir de los últimos años. Nosotros también sabemos que los efectos del tubo neural se producen por una interacción de predisposición genética con influencias ambientales. Pero todavía no sabemos con claridad cómo actúan los folatos para disminuir la incidencia en el efecto del tubo neural. Esto también lo mencionamos porque es un factor común a la influencia de otros micronutrientes sobre la prevención de otros efectos del desarrollo y aún ante la imposibilidad de determinar el mecanismo de acción no dejamos de negar la importancia del folato en la prevención del efecto del tubo neural. Esto es muy, muy importante después para la toma de decisiones clínicas. Y también sabemos que los periodos más tempranos del desarrollo son los más importantes y que la sensibilidad del sistema epigenético a esos factores ambientales va a ocurrir primeramente en este periodo en donde se van a programar mecanismos epigenéticos que van a generar condiciones de salud y enfermedad a lo largo de toda la vida del individuo. Fíjense que a pesar de que en la mayor parte de los países del mundo la prescripción habitual en la paciente que llega embarazada del consultorio o que consulta en una consulta preconcepcional y vamos a preparar para el embarazo la prescripción más habitual de suplemento suele ser el ácido fólico. Pero ya desde el año 2016 la Organización Mundial de la Salud en sus recomendaciones de asesoramiento prenatal emite la recomendación de que la prescripción adecuada debería ser de ácido fólico más hierro. Ya no toma el ácido fólico solo como la prescripción adecuada sino que agrega el hierro junto con este y deja abierta la posibilidad de prescribir multivitamínicos un componente de multimicronutrientes porque habría beneficios sobre todo en subgrupos con mal aporte de estos. Esta última parte de las recomendaciones recibió muchas críticas porque no es clara la recomendación para decir cómo evaluamos el déficit y cómo podemos en ese caso suponer que la paciente necesita el multivitamínico en lugar del ácido fólico más hierro. No se olviden de esto. Esta recomendación ya tiene cuatro años y la evidencia que apareció en estos últimos cuatro años es muy importante. Tal es así que hoy nos tenemos que preguntar si en estos últimos cuatro años ha aparecido evidencia de que en la práctica clínica diaria estamos perdiendo oportunidades de intervenir en periodos críticos del desarrollo sobre condiciones que son mucho más prevalentes que los defectos del tubo neural con una prevalencia de al menos 10 veces o más alta que eso y que van a comprometer ese individuo tal como lo hace un defecto del tubo neural por el resto de su vida. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero para eso tendríamos que preguntarnos primero si la suplementación con los multivitamínicos minerales son superiores o no al ácido fólico o al ácido fólico más hierro y si es igual de segura, por supuesto. En las últimas dos décadas son más de 20 trials randomizados que examinaron el efecto de los multivitamínicos versus el ácido fólico con hierro y yo traje a esta presentación a algunos de ellos, los más representativos y los más recientes. Esta es la revisión Cochrane del año 2017 en donde se plantea lo que decíamos al principio que en general la deficiencia de micronutrientes en la población es múltiple no es solo de ácido fólico. Si bien el ácido fólico fue uno de los micronutrientes más estudiados durante las últimas décadas y de los que se pudo demostrar la deficiencia son múltiples los micronutrientes que están deficientes y todo esto coexiste en mujeres de edad reproductiva y puede llevar a efectos adversos en madres y en el feto. Esta revisión Cochrane evaluó los beneficios de los multivitamínicos minerales durante el embarazo en la salud materna, fetal e infantil abarcando 17 trials con casi 140.000 mujeres. 15 de esos trials eran en países con bajos o medianos ingresos y compararon multivitamínicos con hierro y ácido fólico versus el hierro con inácido fólico en 15 trials y versus placebo en 2 trials. ¿Qué concluyeron? Ellos encuentran que la utilización de multivitamínicos con hierro y ácido fólico versus el hierro con o sin ácido fólico tiene una gran ventaja en disminuir la incidencia de recién nacidos de bajo peso y de pequeños paredes gestacional con un riesgo relativo de 0.88 para el primer endpoint y 0.92 para el segundo. Y ellos no encontraron ninguna evidencia de que la suplementación con multivitamínicos aumentara el riesgo de cesárea y plantean y dejan abierto que muchos otros resultados clínicamente importantes no pudieron ser evaluados en ese momento en un trial hecho en, recordemos, 2017 por información insuficiente entre ellos el neurodesarrollo. Ellos concluyen en este trial que los multivitamínicos minerales deberían reemplazar el ácido fólico con hierro como suplementación de rutina durante el embarazo. Algunos meses después aparece este trabajo en Lancet que evalúa otros endpoints en donde aparece también muerte fetal a otros resultados perinatales y un dato muy importante que es mortalidad infantil. Es uno de los primeros estudios que analiza este endpoint que es un endpoint muy fuerte. También son 17 trials randomizados algunos coinciden con el trabajo de Cochrane otros no y abarcan 17 trials de 14 países de bajo y medianos ingresos con más de 112.000 mujeres. Y uno de los valores importantes del trabajo es que analizó múltiples subgrupos y comparó multivitamínicos minerales con hierro y ácido fólico versus hierro con ácido fólico solo. ¿Qué encontraron ellos? Ellos encontraron que la suplementación con multivitamínicos minerales versus el ácido fólico con hierro bajaba la mortalidad neonatal con un riesgo relativo de 0.85 es decir bajaba la mortalidad neonatal en un 15% bajaba también la prevalencia de bajo peso al nacer de pequeño para la gestacional bajaba la mortalidad infantil a 6 meses en gestantes anémicas gestantes que empezaban la gestación con anemia bajaba la mortalidad infantil otro endpoint muy importante bajaba el parto pretérmino en mujeres con bajo peso y el parto prematuro antes de la semana 20 en todos los grupos fíjense en points muy importantes con riesgos relativos con disminución importante de los riesgos y pudieron demostrar también en esta revisión que para ningún grupo había aumento de la muerte intraútero ni muerte neonatal ni muerte a los 6 meses ni infantil en ninguno de los subgrupos de multivitamínicos minerales comparado con ácido fólico con hierro esto es muy importante ya que algunos estudios más pequeños antiguos sugerían de que este aumento del tamaño relativo de los de los recién nacidos con esta disminución del bajo peso en nacer y pequeño pereja excepcional podría generar algún riesgo de desproporción cifero pélvica y con eso asfixión neonatal uno de los elementos importantes de este trabajo es que se pudieron analizar múltiples subgrupos inclusive el subgrupo de pacientes de talla de menos de un metro cincuenta de estatura que son las que sabemos que tienen mayor riesgo de desproporción céfalo pelviana y para ninguno de estos subgrupos hubo un aumento de la mortalidad infantil o neonatal esto es muy importante porque rompe un antiguo mito de que fetos más grandes podían implicar mayor mortalidad al nacer por desproporción pelviana y esto también lo sabemos desde hace mucho que hay malformaciones fetales congénitas puntuales como los efectos del tracto unenario cardiovasculares y estenosis pirórica en donde hay un gran impacto de los multivitamínicos multiminerales en la disminución de la incidencia y el ejemplo uno de los ejemplos más fuertes de estenosis pirórica en los cuales la disminución es prácticamente del 100% toda esta evidencia confluente llevó a la publicación de este trabajo en el año 2019 hace un poquito menos de un año en donde el grupo de Sudfeld hace una crítica a las recomendaciones de la OMS del 2016 y sugiere que con evidencia surgida después del 2016 la OMS debería modificar las recomendaciones cambiar esa recomendación de prescripción de hierro con ácido fólico a la prescripción de un múltiple micronutriente con multiminerales y multivitamínicos debido a la gran evidencia de beneficios sobre todo los que tienen que ver con la mortalidad neonatal e infantil y esta recomendación fue inclusive antes de que hagan impacto otros trabajos un poco más recientes que son los que vamos a entrar ahora porque hay bastante evidencia que todavía no ha llegado a las guías clínicas y que tienen que ver con esto con los trastornos de neurodesarrollo los desórdenes de espectro autista son un grupo de condiciones que están clasificados como Autism Spectrum Disorder en el DSM-5 y para los cuales la tasa de prevalencia parece estar en aumento en forma constante en todo el mundo probablemente debido a un mejor diagnóstico pero también a factores ambientales que aumenta la predisposición a ellos para entender esto y para entender cómo pueden actuar los micronutrientes tenemos que entender que el autismo o la condición de espectro autista es un grupo heterogéneo de condiciones clínicas no es una sola entidad sino que es un grupo de entidades con base genética que están influenciadas por determinantes ambientales que actúan precozmente en el niño tan precozmente como el primer mes de gestación el autismo es así no una sola entidad sino que podría ser visto como un síndrome conductual con elementos comunes surgidos de una heterogeneidad genética y fenotípica por eso muchos grupos hoy hablan ya no de síndrome sino de condición no se puede negar el gran impacto de la genética los estudios más importantes de genética sugieren que entre un 50 y un 90% de la explicación podría estar en la genética pero hay entre un 10 y otro 50% que es ambiente que es epigenética y aquí no podemos dejar de mencionar algunos otros aspectos que tienen que ver con este aumento fíjense que hace apenas un par de meses el CDC publicó el último estimado en Estados Unidos para la prevalencia de autismo con una prevalencia de uno cada 54 niños la prevalencia en varones es aún superior y para algunos estados puede ser hasta de prácticamente el 3 a 4% estados como Nueva Jersey que presentan una prevalencia en el año 2020 del 3.3% es decir uno cada treinta y pico de niños con esta condición esto no podemos dejar de tener en cuenta cuando hacemos anamnesis revisamos antecedentes porque si estamos hablando de una condición con una clara base genética tenemos que estar alertas porque podemos intervenir en la ocurrencia o en la recurrencia de estas condiciones tener en claro que en esto de la epigenética para meternos ya de lleno a hablar en micronutrientes está claro y está demostrado que las vacunas que el timidosal y que las técnicas de reproducción asistida no aumentan el riesgo de condiciones de espectro autista en la progenie pero si se ha demostrado una asociación con edad parental avanzada sobre todo edad paterna avanzada complicaciones obstétricas ligadas al trauma y al hipoxia aumentan el riesgo de autismo posterior la obesidad y la diabetes materna con la prevalencia que tenemos en aumento de estas condiciones la cesárea aumenta ligeramente para algunos autores y en algunos trabajos para otros no encuentran esa asociación la exposición prenatal de la madre durante el embarazo y postnatal a metales pesados y medicamentos como el ácido valproico para los cuales en países como España ha habido verdaderas epidemias de condiciones de espectro autista cuando se ignoran las recomendaciones de su prescripción en la gestación pero metiéndonos de lleno en la suplementación multivitamínico mineral tenemos cada vez mayor evidencia que la suplementación materna prenatal y durante la gestación de un multivitamínico mineral podría disminuir el riesgo de condiciones de espectro autista esto ya se venía vislumbrando en varios trabajos pequeños pero empezó a tomar fuerza cuando en el British Medical Journal en el año 2017 un grupo combinado del Karolinska de Suecia junto a un grupo de Filadelfia de Estados Unidos publicó este trabajo basado en el corte de Estocolmo que es un gran grupo de niños y jóvenes que fueron seguidos durante años y donde pudieron verificar que la suplementación antenatal con multivitamínicos tenía un impacto en la prevalencia de autismo posterior en esos niños esto fue un estudio prospectivo de cortes sobre más de 200.000 binomios madre-hijo el número fue muy importante en Estocolmo Suecia y medía principalmente la exposición en la visita de atención prenatal a multivitamínicos por prescripción médica y luego la prevalencia de trastorno de espectro autista con y sin discapacidad intelectual ¿cuáles fueron los hallazgos? los hallazgos fueron que la prescripción de hierro y ácido fólico no tenía impacto sobre la prevalencia posterior de trastorno de espectro autista pero la prescripción de un multivitamínico con hierro y fólico desde la etapa prenatal disminuía la condición de espectro autista sobre todo la condición de espectro autista con discapacidad intelectual que para los que están habituados al diagnóstico y a la problemática son los niños que más dificultades tienen y que van a presentar la discapacidad más importante es decir que tenía impacto la exposición a multimicronutrientes desde la etapa prenatal justamente en el grupo de mayor preocupación ¿cuánto bajaba el riesgo? aproximadamente un 30% un riesgo relativo en el grupo expuesto de 0.69 contra el grupo no expuesto los autores son cautos en el año 2017 y sugieren que esto de ninguna manera era concluyente y que ellos no podían solamente con este artículo sugerir de que había que recomendar sistemáticamente multivitamínicos minerales para disminuir la prevalencia del espectro autista y sugerían de que debían aparecer más trabajos y esos trabajos llegaron ellos hacen hincapié también y esto es muy importante porque es una duda que surge siempre cuando uno habla de estos trabajos de que no este diseño este tipo de diseño de trabajo no permite sacar conclusiones en relación al tipo de vitamínica de multivitamínico o de componentes ni la dosis ni el tiempo ni la ventana de acción solamente analizar que la intervención general genera disminución en la prevalencia posterior un tiempito después apenas un año después aparece este trabajo de Levain y colaboradores en llama en que miden la asociación del uso de multivitamínicos y fólico acá ya hay una exposición separada solamente de fólico sin hierro antes y durante la gestación y el riesgo de trastorno de espectro autista posterior en los niños nacidos de esas madres expuestas y fíjense que este es un trabajo interesante hecho sobre 45.000 niños en Israel porque hace esta división de antes de la gestación y durante de la gestación que no hacía el trabajo de la corte de Estocolmo y los hallazgos de ellos son básicamente dos primero de que la prevalencia de autismo en esa población es realmente alta 1.3% y que la exposición de tanto de ácido fólico solo como de multivitamínicos podría disminuir la prevalencia de trastorno de espectro autista acá empiezan a vislumbrarse algunos componentes del multivitamínico que podrían ser los que generan la disminución en la prevalencia posterior el ácido fólico tendría un rol porque logra bajar algo pero el multivitamínico dado tanto desde antes como durante la gestación es el que más disminuye el trastorno de espectro autista esto es muy importante porque nos nos refuerza el concepto de que no es sólo la prescripción preconcepcional la que podría disminuir el riesgo de trastorno de espectro autista sino que la prescripción inclusive durante el embarazo para esa paciente que no llegó a tomar en la etapa preconcepcional también disminuye el riesgo tampoco los autores son concluyentes y se animan a una recomendación universal y luego llega este trabajo unos meses después apenas que tiene un impacto todavía mayor porque pudo hacer el análisis en familias en donde ya había diagnóstico de autismo en un niño y evaluó la asociación de ese uso de multivitamínico con el riesgo de autismo en hermanos menores esto es muy importante porque el riesgo de autismo en hermanos menores de un niño diagnosticado se estimaba por lo menos al comienzo de ese trabajo que era al menos 12 veces mayor que la población general y que rondaba entre un 19 al 24% ¿sí? muy alto este estudio prospectivo de cortes fue hecho sobre 1332 niños y sus madres del estudio Marvels que es un estudio que evaluó también otro impacto de otros mecanismos y la primera conclusión a la que ellos llegan tiene que ver con la prevalencia de autismo en esos hermanos de niños con autismo que fue mucho mayor de la esperada fíjense que la prevalencia encontrada fue del 32% pero cuando esas madres eran expuestas a multivitamínicos minerales desde la etapa preconcepcional el riesgo bajaba al 14% es decir que el riesgo de recurrencia bajaba a la mitad un impacto altísimo y esto demostró un gran este una gran significancia estadística porque como la prevalencia es tan alta y fue más alta de lo esperado el impacto estadístico es realmente muy importante y un dato aún más alentador que es que en los grupos de vitaminas de madres expuestas a vitaminas en que los niños sí fueron diagnosticados con trastorno espectro autística es el 14% esos niños presentaron menor severidad de los síntomas con una diferencia estimada en la severidad de los síntomas del 40% menos de severidad que si no hubieran recibido los multivitamínicos sugiriendo algún efecto gradual sobre estos mecanismos epigenéticos en los cuales se podría lograr la prevención o la disminución de la severidad estos niños que eran aún expuestos a las madres a vitaminas eran diagnosticados con autismo tenían puntajes cognitivos más altos con un promedio de 7 veces más altos los puntajes cognitivos que fue un dato muy importante estos autores terminan de concluir de que con la evidencia acumulada la toma de vitaminas desde la etapa prenatal que incluyen el primer mes de gestación porque en su análisis pudieron analizar esto y demostraron la importancia de la toma de la exposición a multivitamínicos en el primer mes de la gestación esa exposición puede recurrir la recurrencia de trastorno espectroautista en hermanos de niños con la condición en estas familias de alto riesgo y ellos también pudieron hacer un análisis secuencial de dosis y pudieron demostrar que al menos una dosis de 600 microgramos de ácido fólico es necesaria para ver este efecto refuerzan la importancia del ácido fólico como componente del multivitamínico y demuestran que los efectos aparecen a partir de los 600 miligramos en ese componente y que no aparecen cuando hay solamente 400 microgramos en el multivitamínico y esto es importante porque muchos multivitamínicos que no están formulados para la etapa prenatal o de gestación tienen 400 microgramos y no 600 microgramos o más de ácido fólico ellos concluyen con mucha firmeza que es un deber informar como recomendación de salud pública a esas familias de alto riesgo la toma de un multivitamínico mineral desde antes de la concepción para buscar un nuevo embarazo ellos comparan esta situación con la posibilidad que tiene un médico de prescribir ácido fólico a una mujer que ya tuvo un niño con un defecto del tubo neural esta es la situación similar equivalente cuando se ha presentado un trastorno espectroautista y existe la posibilidad de prevenir la recurrencia los hechos surgidos de estos trabajos está claro que la condición de espectroautista es una condición de alta prevalencia cuyo diagnóstico ha ido aumentando exponencialmente en las últimas décadas del mundo si uno ve esa estadística del CDC en dos años la prevalencia ha subido en Estados Unidos un 10% tiene una alta prevalencia con alto impacto social y económico y está claro que la prescripción de multivitamínicos en todas las pacientes que tienen un embarazo y en todas las embarazadas podría tener un gran impacto una disminución de esa prevalencia y que sin duda las pacientes con un hijo previo diagnosticado con trastorno espectroautista tienen un beneficio potencial importantísimo para ir terminando y porque yo estoy condicionado porque vengo de la medicina reproductiva y en esa medicina reproductiva hemos ido aprendiendo de que no solo es importante lograr el embarazo sino lo importante es lograr llevarse a la casa un recién nacido vivo y sano entendiendo la salud como todo el potencial para que ese individuo se desarrolle a lo largo de su vida tenemos que mencionar el impacto de los micronutrientes en fertilidad porque esto es algo que también en el área de medicina reproductiva a veces se omite sabemos que los micronutrientes juegan un rol esencial en todos los pasos del proceso de la fertilización que la falta de varios micronutrientes se asocia a disminución de la fertilidad en mujeres principalmente porque esa falta de micronutrientes aumentan el estrés oxidativo en esa paciente son muchos los micronutrientes que se han postulado en esto zinc, vitamina D folato, hierro B12 DHA y son múltiples los trabajos que demuestran que la suplementación con multivitamínicos mejora la fertilidad natural y el tratamiento de reproducción asistida nosotros vamos a mencionar algunos de los más representativos fíjense que Seisel el autor que nos trajo toda la evidencia por la cual hoy sabemos que tenemos que prescribir ácido fólico para el efecto de tubo neural él se pudo demostrar en un trabajo randomizado doble ciego que las pacientes que recibían multivitamínicos minerales tenían tasas de fertilidad mucho más altas que las pacientes que no lo recibían y que los tiempos a concepción eran menores ¿sí? Cueto en Dinamarca en el año 2015 demostró algo parecido que había mayor fecundabilidad en esas pacientes que recibían multivitamínicos minerales y que había una asociación fuerte sobre todo en mujeres con ciclos irregulares con ciclos anovulatorios algo parecido encontró el grupo de Chavarro en Estados Unidos en el año 2008 en donde encontró una fuerte asociación en mejoría de la fertilidad en pacientes anovuladoras ¿sí? proponiendo de que la suplementación multivitamínico multimineral era una de las intervenciones importantes en pacientes anovuladoras fíjese que el grupo de la Vecchia de Italia pudo demostrar que las pacientes que usaban estos multivitamínicos tenían muchos mejores niveles de folato y de otros y de otros componentes de ese multivitamínico demostrando que realmente el consumo de multivitamínico tenía un impacto sobre la biodisponibilidad y los trabajos en Turquía en el año 2011 de Oyaka demostraron las primeras vínculos entre el cobre el zinc y el selenio con la disminución de la fertilidad y la importancia de suplementar estos micronutrientes para mejorar la fertilidad hubo trabajos posteriores que fueron reforzando esto como los trabajos de Sun de China en el 2013 en donde normalizando niveles de cobre y de zinc se veía mejores resultados en fecundación in vitro muchos trabajos de investigación básico han podido demostrar que estos efectos tienen que ver por lo menos en cierta forma con el estrés oxidativo no me quiero detener mucho en eso pero hacer hincapié de que sí son muchos los trabajos que han demostrado que tiene un impacto real sobre tasa de fertilización en fecundación in vitro cantidad de ovocitos cantidad de embriones de buena calidad y también fertilidad natural en distintos subgrupos para ir terminando las conclusiones de Agrawal en el 2012 en el trabajo realizado a seis meses para pacientes con búsqueda natural ellos encontraron que había un significativo aumento de la fertilidad y la chance de encontrar embarazo a seis meses y la diferencia estadística era muy importante con embarazo clínico en curso de casi 67% para las pacientes que consumían multivitamínicos para un casi 40% para las que no consumían multivitamínicos en conclusión está claro de que hay un beneficio también de la suplementación prenatal por lo que vimos antes y porque tiene un impacto directo sobre la fertilidad sobre la búsqueda de embarazo y sobre el aumento de chance de lograr el embarazo espontáneo y asistido para concluir está claro que existe una evidencia confluente en todos los trabajos que se han ido publicando en los últimos años de que los multivitamínicos con hierro y ácido fólico son superiores en múltiples aspectos al ácido fólico solo o al ácido fólico con hierro para prevenir estas múltiples condiciones y patologías prenatales que prescribirnos no solo desde la gestación sino desde antes de la gestación tiene beneficios adicionales como vimos sobre el neurodesarrollo y como vimos sobre la fertilidad y que la evidencia más reciente publicada tiene que ver con esto del neurodesarrollo y que esto se constituye hoy en día como una indicación esencial imperativa cuando hay historia familiar de trastorno de espectro autista hoy no podemos omitir en la anamnesis detectar si existen o no antecedentes de trastorno de neurodesarrollo en esa familia porque esa mujer es una mujer que va a tener un altísimo beneficio para disminuir la recurrencia y por supuesto con estas prevalencias crecientes está claro también de que la población general también tiene un altísimo beneficio en la disminución de trastorno de neurodesarrollo el mensaje para llevarse a casa yo prefiero resumirlo con guías de sociedades científicas que ya recomiendan desde hace años los multivitamínicos minerales con hierro y ácido fólico como estándar de atención prenatal y durante la gestación así como mostramos al principio de que muchas sociedades recomiendan el ácido fólico como estándar de atención que la OMS recomienda ácido fólico con hierro pero que ese estándar ha sido criticado en los últimos años también tenemos sociedades científicas que recomiendan desde hace años los multivitamínicos minerales con ácido fólico y hierro tomando toda esta evidencia con frente yo me quedo con las recomendaciones canadienses que a mi entender son muy buenas y se las recomiendo tienen acceso gratuito online porque presentan un algoritmo de manejo muy interesante y que uno les puede resumir en lo siguiente recomendar una dieta saludable rica en folatos a todas las pacientes en toda oportunidad de consulta concepcional y preconcepcional y que toda paciente en la reproductiva en la que sea posible un embarazo toda paciente que no está usando utilizando un método anticonceptivo seguro debería recibir en las visitas de control ginecológico habitual la información de los beneficios de la suplementación con el multivitamínico con un ácido fólico aún si manifiesta no planear un embarazo sabemos que en todos nuestros países la gran mayoría de los embarazos no han sido planificados y llegan por el no uso o el mal uso o la omisión de métodos anticonceptivos por lo tanto debemos transmitir esta información a las pacientes y estratificando los riesgos podemos pensar en las pacientes de bajo riesgo como aquellas que no tienen historia personal o familiar de defectos del tubo neural u otras defectos de nacimiento sensibles a ácido fólico y ya estuvimos viendo recién y repitiendo de que hoy podemos considerar la condición de espectro autista como una condición que es sensible a los múltiples micronutrientes y entre ellos al ácido fólico y estas pacientes de bajo riesgo que no tienen ningún historia familiar son candidatas recibir multivitamínico la asociación canadiense dice de 0.4 a 1 miligramo ya sabemos que hoy hay evidencia de que la dosis mínima debería ser de 0.6 miligramos 600 microgramos a 1 miligramo de ácido fólico desde 2 a 3 meses antes de la concepción durante toda la gestación y hasta 6 semanas posparto o completar la lactancia esa es la recomendación de base para los pacientes de bajo riesgo mientras que las pacientes de riesgo moderado que son aquellas que tienen ellas una historia personal de alguna anomalía sensible al folato o hay una historia familiar en primero o segundo grado o tienen diabetes tipo 1 o tipo 2 o han consumido medicaciones teratogénicas con inhibición de las vías del folato o se puede sospechar una mala absorción que disminuya la absorción de folato todas ellas o cuando sus parejas masculinas tienen una historia personal también de condiciones sensibles al folato o familiares todas esas mujeres deberían recibir no menos de un miligramo de ácido fólico en el contexto de un multivitamínico ¿sí? desde 3 meses antes de la gestación hasta 12 semanas tras 12 semanas y continuar dentro de lo posible toda la gestación y hasta 6 semanas posparto o hasta que se será lactancia y para las pacientes de alto riesgo para las que es obvio que son ellas cuando ellas han tenido un defecto del tubo neural o han tenido una gestación con un defecto del tubo neural pero por favor no olvidarnos de la pareja masculina que si tuvo un defecto del tubo neural o tuvo un hijo con una pareja anterior con un defecto del tubo neural transforma esa pareja en una pareja con alto riesgo para otro defecto del tubo neural esas pacientes deberían recibir un multivitamínico que incluya 4 miligramos de ácido fólico y como no vienen multivitamínicos que incluyan 4 miligramos de ácido fólico se sugiere la prescripción de un multivitamínico con al menos 0,6 o un miligramos de ácido fólico y el agregado de 4 miligramos más de fólico o por una cuestión de prescripción y comodidad el comprimido de 5 miligramos de fólico para este subgrupo de pacientes de alto riesgo también desde 3 meses de antes de la concepción y hasta 6 semanas posparto o hasta el cese de la lactancia pudiendo bajar la dosis de fólico después de la semana 12 para mantenerla entre 0,4 y 1 miligramos así hemos podido recorrer un poco los posibles beneficios sobre defectos del tubo neural sobre otros endpoints y sobre trastornos de neurodesarrollo con una prevalencia que hoy podría considerarse como de las más altas de las condiciones que afectan la calidad de vida de los niños y de las familias con un techo de prevalencia que parece no tener límite porque la prevalencia sigue aumentando en los reportes de todo el mundo yo presenté los reportes americanos pero si uno revisa los reportes canadienses o los reportes de Reino Unido muestran la misma tendencia un aumento constante en los diagnósticos sin techo por ahora y por lo tanto tenemos que llevar esto a la práctica clínica diaria y no negarle a nuestros pacientes la posibilidad de un beneficio tan claro sin agregar ningún tipo de riesgo no quiero terminar la presentación sin volver a agradecer a la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala a la doctora Griselda Quijada y al gentil apoyo de Bayer para la difusión de esta información entre los colegas y amigos de la Asociación de Guatemala y todos los que se han podido sumar a la charla esta noche vía Facebook Live Buenas noches y damos comienzo a las preguntas Muchísimas gracias doctor José Sade Larcher por su excelente intervención y la asociación pues que se tiene respecto al trastorno de autismo que actualmente es un problema a nivel mundial o una condición especial mejor dicho y le agradecemos toda su excelente exposición también agradecemos a Bayer por su apoyo en estas actividades de educación médica continua de nuestra asociación al licenciado Oscar Chacón al licenciado Julio Flores y en especial a la doctora Astrid Díaz quien fue el enlace directo para poder llevar a cabo la conferencia el día de hoy tenemos dentro de los comentarios un link para una encuesta que si fueran tan amables pudieran ingresar a él al final de esta transmisión y también tenemos algunas preguntas doctor José Sade la primera de ellas la hace el doctor Rolando Figueroa y dice ¿cuáles son algunos biomarcadores recomendados para dar seguimiento desde el embarazo a la nutrigenómica? Bien muy interesante la pregunta uno puede puede hablar desde los trabajos y también puede hablar desde la práctica clínica uno hay trabajos que demuestran por ejemplo que niveles bajos de folato y niveles bajos de vitamina B12 se asocian con mayor riesgo de trastorno de espectro autista pero no se podió demostrar que dosarlos de rutina y suplementar de rutina después del dosaje tenga un impacto sobre la incidencia posterior por eso es que en la práctica clínica todavía se presentan múltiples interrogantes yo al principio planteaba los interrogantes que todavía tenemos sobre el ácido fólico aunque no podemos negar el efecto final y hoy no se recomienda para contestarle al doctor no se recomienda el dosaje sistemático durante la gestación de biomarcadores para la toma de decisiones cualquier dosaje de ese tipo debería estar en el contexto de estudios clínicos bien diseñados para poder validar la utilidad lo que sí sabemos hoy a partir de estudios epidemiológicos como los que yo presenté bien diseñados con un alto con una alta posibilidad de concluir estadísticamente es de que hay beneficio sobre el efecto clínico final más allá de que sin duda muchos de estos micronutrientes y los biomarcadores que pueden surgir por medición de micronutrientes o de vías metabólicas intermedias podrían darnos respuesta en un futuro y poder tener aplicación clínica pero por lo pronto aún habiendo descrito para ácido fólico y para B12 que niveles bajos iniciales de la gestación pueden aumentar el riesgo no se recomienda el dosaje inicial y sí puede recomendarse la suplementación de rutina porque en las formulaciones habituales de los multivitamínicos minerales para la gestación no se han detectado riesgo de sobredosis muy bien muchas gracias doctor también tenemos un comentario del doctor Otto René Chicas quien nos hace una observación sobre si tenemos en mente el protocolo de nutrientes que se da a las embarazadas y que como asociación debemos hacer propuestas de cambio respecto a lo que actualmente se ha estado haciendo algún protocolo de nutrientes específicos doctor José es muy buena es muy buena la pregunta si uno si uno va a las recomendaciones de todas las sociedades científicas todas empiezan con la recomendación de que el paciente debe hacer una alimentación adecuada es muy buena la observación del doctor y no podemos dejar de traer a colación eso la primera recomendación en la clínica tiene que ser la alimentación adecuada ahora yo me hago la pregunta y se la hago a la audiencia cuántas dificultades tenemos hoy para recomendar una alimentación adecuada que es una alimentación adecuada y es posible en todos los estratos sociales de nuestros países y aún en capas sociales y estratos sociales de buen poder adquisitivo que podrían compararse con condiciones sociales como Estados Unidos y como Francia se ha demostrado déficit nutricionales porque tener más calorías no significa tener mejor alimentación y en esta en esta correlación de fólico con otros micronutrientes es muy probable que tengamos déficit de multimicronutrientes todo el tiempo distintos grupos se han planteado la posibilidad de derivar a recomendaciones nutricionales a todas las pacientes gestantes pero estamos con dificultades para eso tenemos capacidad tenemos capacidad operativa la recomendación sobre las pacientes es aplicable cuánto impacto tiene yo no tengo duda de que es una intervención que debemos hacer debemos tener protocolos claros de nutrición guiados por especialistas por nutricionistas subespecializados en el tema que nos puedan recomendar dar guías y asesorar en la nutrición de la embarazada pero toda la evidencia sugiere que aún en países del primer mundo en donde hay buena posibilidad de consumir alimentos de buena calidad hay déficit de micronutrientes en las dietas actuales y siempre pues siguiendo con los déficits ¿verdad? el doctor Chicas también nos pregunta si tiene algún comentario sobre el uso de vitamina D como preventivo de este problema me imagino que se refiere a los trastornos del autismo de neurodesarrollo la vitamina D claro la vitamina D ha venido a taparnos de trabajo y de evidencia y los trabajos publicados parece tener impacto parece que la vitamina D tiene impacto en todo hay trabajos publicados de vitamina D y trastornos de espectro autista hay trabajos publicados de intervenciones de vitamina D en niños con la condición y mejoras de algunos de los índices ya en niños así que pareciera que el metabolismo de la vitamina D tiene relación y sin duda una recomendación firme actual es comenzar la gestación con niveles adecuados de vitamina D volvemos a lo mismo tenemos evidencia de que el dosaje sistemático de vitamina D antes de la gestación o durante la gestación nos permita tomar decisiones que cambian no no hay evidencia científica que nos pueda recomendar dosar de rutina la vitamina D si hay evidencia científica que sugiere que los resultados perinatales en pacientes con vitamina D baja son peores que con vitamina D normal por lo tanto deberíamos generar todos los mecanismos para intentar de que esa paciente tenga niveles adecuados de vitamina D y posiblemente reservar los dosajes de vitamina D para algunos subrúdicos de pacientes según criterio clínico en donde uno sospeche de que realmente puede haber un déficit pacientes con nula o mínima exposición solar o pacientes con otros déficits de micronutrientes pero volvemos a lo mismo es un micronutriente de mucha importancia para trastorno espectroautista como lo es fólico como lo es B12 de los que más tienen impacto en trastorno espectroautista y tenemos que asegurarnos de que tenga buenos niveles preconcepcionales y durante la gestación muchas gracias tenemos otra pregunta del doctor Ganser Luciano y dice dentro de las pacientes infértiles por factor ovulatorio ¿algún subgrupo en particular se vería beneficiar? Sí imagino que se refiere a los micronutrientes claro se refiere posiblemente a micronutrientes y a esta mejora que mencionamos en la tasa de ovulación y en la tasa de fecundabilidad sí las pacientes se han visto para distintos micronutrientes en distintos subgrupos de body mass index pero curiosamente se ha visto en las pacientes con índice de masa corporal de menos de 25 en esas pacientes se ha visto pacientes anovuladoras u oligovuladores con índice de masa corporal de menos de 25 son las que más beneficio tendrían gracias J.R. Duarca doctor Julio Luarca dice ¿qué opinión tiene sobre el uso de omega 3 durante la gestación? es muy importante volvemos a la recomendación inicial yo perdón que la voy a repetir pero siempre tiene que quedar claro la primera recomendación es la alimentación adecuada dentro de la alimentación adecuada de la embarazada deben proveerse fuentes de omega 3 una de las fuentes de omega 3 más importantes es sin duda el pescado y vale aquí la recomendación de que esa alimentación cuando recomendamos la ingesta de pescado tenemos que estar alertas con la posibilidad de el consumo de metil mercurio junto con la carne de pescado sobre todo los peces de mar de mayor tamaño que son los que acumulan el metil mercurio de la cadena alimenticia en esas carnes con tanta grasa esto lo tenemos que mencionar porque es un contexto entonces uno debería iniciar recomendando una dieta con buen aporte de carne de pescado teniendo precaución de no consumir pescados de gran tamaño que son los que acumulan el metil mercurio por ejemplo el atún que para países que por ahí no tienen acceso o tienen zonas alejadas del mar suele ser uno de los el atún enlatado suele ser una de las formas más fáciles de consumir atún tenemos que tener mucha precaución y la embarazada no debería abusar del consumo de atún enlatado de ningún tipo de atún y de otros peces grandes como puede ser pez de espada o tiburón pero que son por supuesto mucho menos accesibles y dentro de esa dieta la suplementación con DHA sobre todo en el tercer trimestre tendría un valor muy importante sobre todo el beneficio ya hablando de suplementos no de dieta porque la dieta debería ser completa todo el tiempo la suplementación de DHA cobra especial valor en el tercer trimestre muy bien muchas gracias doctor tenemos una pregunta más sobre la dosis recomendada para el varón bien cuando nosotros planteamos riesgos de defecto del tubo neural o de otras condiciones folatosensitivas en la progenie y consideramos allí los antecedentes de la pareja masculina estamos tratando de analizar la influencia genética que puede condicionarnos luego la aparición de esta situación no deseada no es que vamos a suplementar al varón quiero hacer esa aclaración no es que vamos a suplementar al varón para evitar el defecto del tubo neural en la mujer lo menciono por si yo no lo dejé claro en la exposición sino que recabamos el dato de la pareja masculina eso sí quiero hacer hincapié porque muchas veces nos centramos en el antecedente de la pareja solamente de la madre de la gestante o de la mujer que va a buscar embarazo y no nos detenemos a preguntar antecedentes masculinos para el asesoramiento preconcepcional en micronutrientes debemos recabar datos de la pareja masculina a la pareja masculina no le vamos a dar un multivitamin sería otro capítulo completo hablar de micronutrientes y fertilidad masculina en donde hay mucha evidencia de los beneficios de las carnitinas del DHA y otras sustancias pero no me quiero meter en eso hacer esa aclaración de que no es la prescripción a la pareja masculina lo que va a prevenir el desacto tubo neural sino que es a la mujer gestante o a la mujer que va a buscar el embarazo a través o a partir de su antecedente masculino muy bien creo que esta ya es la última pregunta bueno además que hay muchísimos comentarios doctor Sá sobre su excelente exposición comentarios de felicitaciones nos dicen también que son temas muy importantes para la obstetricia de Latinoamérica y que felicitaciones por revivir este tipo de disertaciones y por último entonces Walter Ramírez Sosa nos dice en el área rural las pacientes tienen una nutrición muy deficiente ¿será suficiente para ellas los micronutrientes? no no los micronutrientes o la suplementación con micronutrientes o la prescripción de micronutrientes no reemplaza una buena alimentación y deberíamos tratar de desde el consultorio desde la práctica clínica pero quienes tienen posibilidades de de trabajar desde sociedades científicas o de los gobiernos o de los grupos este de las ONG de promover siempre una buena alimentación como base los micronutrientes o la suplementación con micronutrientes abarcan una parte de ese universo importante que se ha visto con evidencia de que genera una suma muy considerable en los resultados perinatales cuando la sumamos a la alimentación de hecho habitual en nuestros países pero nunca reemplaza a la recomendación de una buena alimentación como base hemos visto para todas estas condiciones de que la suplementación con micronutrientes no disminuye el riesgo a cero y eso tenemos que recordarlo desde el propio ácido fólico lo afecta el tubo neural la suplementación con ácido fólico disminuye el riesgo de efecto el tubo neural no lo elimina es decir que todos los otros hábitos adecuados de vida incluyendo la alimentación adecuada deben ser promovidos desde todo punto de vista y yo agregaría el comentario del doctor es que hoy no solo en las zonas rurales hay problemas con la alimentación en las zonas urbanas también la alimentación se ha ido deteriorando por alimentos procesados con menos micronutrientes y con mucho contenido calórico pero sin un verdadero este aporte nutricional más allá de la calor de las calorías bueno pues muchísimas gracias de nuevo doctor José Sá a todos nuestros amigos que nos acompañaron recordamos que hay un link donde pueden ingresar para contestar una encuesta sobre cómo les pareció la actividad de esta noche y recordarles que para la asociación de ginecología y obstetricia es importante continuar con nuestro programa de educación médica continua especialmente ahora que estamos en confinamiento por la pandemia de COVID-19 y les esperamos todos los jueves a las 7 de la noche y siempre estar pendientes de los anuncios donde estamos publicando con frecuencia nuestras actividades doctor José Sá nuevamente le damos las gracias y le doy un espacio para que pueda despedirse bueno volver a agradecerle la doctora Quijada la doctora Díaz a la asociación de Guatemala y a Bayer por esta posibilidad de compartir esta información con con colegas y amigos muchas gracias y buenas noches buenas noches NATELE es el multivitamínico prenatal número uno en Centroamérica y el Caribe formulado científicamente y contando con la recomendación de profesionales de la salud en toda la región NATELE es el multivitamínico prenatal que apoya una adecuada nutrición en la mamá para el desarrollo de un bebé saludable NATELE es para las mujeres que están buscando quedar embarazadas están embarazadas o en periodo de lactancia las primeras seis a ocho semanas después de la concepción son críticas para el desarrollo del bebé ya que es cuando se forman varios órganos vitales construir los niveles adecuados de nutrientes que el cuerpo necesita para apoyar a la mamá y al bebé en crecimiento toma tiempo y el obtener los nutrientes suficientes que necesitan la mamá y el bebé solamente de la dieta puede ser difícil tomar NATELE por lo menos un mes antes de iniciar buscar quedar embarazada ayuda a construir los nutrientes esenciales para apoyar el desarrollo de un bebé saludable desde la concepción gracias a su contenido de ácido fólico NATELE ayuda a prevenir defectos en el tubo neural como espina bífida además NATELE contiene 13 vitaminas y minerales que son importantes para cubrir las necesidades nutricionales adicionales de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia NATELE está contigo en cada etapa de la mejor experiencia de tu vida NATELE líder en apoyar el desarrollo de un bebé saludable NATELE